A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Donde se desarrolla un proceso de formación y capacitación a los municipios y a los funcionarios del departamento Funcionarios del municipio y funcionarios del departamento En consonancia con la necesidad de implementar el nuevo modelo de planeación y gestión en las entidades territoriales Es un modelo que implica que nos da unas orientaciones respecto a cuál es el servicio público Y cómo es que este debe prestarse a los ciudadanos Hoy estamos con funcionarios de las Secretarías de Planeación, Secretaría General, las oficinas de prensa de los municipios Los jefes de control interno de los municipios recibiendo las orientaciones para manejar, construir e implementar el nuevo código de integridad Que lo que pretende en su contexto es crear una nueva cultura sobre lo que es el servicio público Y la función del servidor público hacia la ciudadanía Y cómo la ciudadanía es un cliente que necesita que se le presten unos servicios de calidad, con eficiencia y oportunidad A esto es que le apunta la gobernación y por eso estamos aquí impulsando este ejercicio y formando ciudadanos Y formando funcionarios para que podamos implementar no solamente una política Sino son 17 políticas que buscan justamente eso, mejorar el sentido de la gestión pública Doctora, a ver, estas convocatorias se hicieron a todos los municipios ¿Y qué municipios hicieron presente acá? No, no se hicieron a todos los municipios porque lo primero, para implementar el nuevo modelo Tiene que haber una voluntad política Y quienes firmaron un acuerdo de voluntad política fueron 20 municipios Se inventaron 20 municipios En este momentico tenemos solamente a 7 municipios Pero de todas maneras la gobernación del departamento tiene un equipo Un equipo formado y capacitado para hacer esa réplica en los municipios Es decir, la tarea es en el menor tiempo posible continuar con el ejercicio de implementar el modelo Ya que eso va a redundar justamente en unos mejores servicios Mucho más oportunos y obviamente en la racionalización del uso de los recursos Y a eso es lo que le apunta la gobernación Tiene un serio compromiso para mejorar el ejercicio de la gestión pública en el departamento Empezando por nosotros como departamento Y lo que queremos es que también igualmente los 20 municipios que hasta ahora han firmado un acuerdo A final de esta jornada tengamos unos nuevos balances Porque van a ser evaluados con el FURAC Que es un modelo de evaluación Para cómo van los municipios en el cumplimiento de estas tareas Y esperamos que a final del año tengamos un mejor balance De lo que tuvimos el año inmediatamente anterior Ese es como el compromiso que tiene el señor gobernador Tendiente a mejorar el servicio y el sentido del servidor público Y obviamente que eso se va a redundar en el cambio sustancial De lo que es la gestión pública en el departamento Nosotros como departamento casi que somos unos pioneros en este ejercicio Ya que el nuevo modelo se implementa a partir del decreto 1499 Que recientemente se aprobó en el 2017 Pero que nosotros igualmente estamos trabajando en ese compromiso real Con el ciudadano norte santandereano Nuestra tarea es mejorar los servicios Mejorar la prestación del servicio Y ver al ciudadano norte santandereano como un cliente exigente Y que necesita ser atendido con calidad, con oportunidad y con eficiencia Doctora, ¿cómo se hace cuando la gobernación y las diferentes gentes Capacitan al funcionario público No llegan a estas convocatorias Y mañana se ven inmersos en muchas investigaciones Y ahí es donde comienzan los problemas? Esto como le dije en su momento es una situación de voluntad política Y ya la Contraloría General del Departamento está pidiendo a los municipios Pues los avances sobre la implementación del nuevo modelo Cada autoridad conoce cuáles son sus responsabilidades Y yo creo que cada cual tiene que asumir esa responsabilidad Si estamos hablando del ejercicio de la gestión pública Y estamos hablando de servidores públicos al servicio del país Ellos más que nada deben ser conscientes De que igualmente si no llevan a cabo una norma Si no llevan a cabo un procedimiento que igualmente va a mejorar Va a mejorar su servicio Su gestión Pues ahí habría que estar dispuestos a recibir las recriminaciones Y las sanciones a que haya lugar Pero la tarea es que no sea necesario eso Sino que seamos conscientes de que es para mejorar la gestión de lo público Y para mejorar un servicio Y mejorar la utilización de los recursos Con los cuales disponen las entidades territoriales Entonces es más que una gestión de compromiso De compromiso de cada una de las autoridades locales No solamente del alcalde Sino también de sus servidores públicos Que están apoyándole en su gestión Entonces ahí más que recriminarlos Es bueno, este es un ejercicio que va a mejorar su gestión Entonces por favor a los alcaldes que no han venido Pues de todas maneras nosotros estamos dispuestos a apoyarlos En el ejercicio de implementar este nuevo modelo Y que no es un ejercicio que se va a hacer en uno ni dos años Es un ejercicio que va a demandar mucho tiempo Y que en la medida en que se realicen con más apropiación Y con más compromiso va a ser mucho más fácil A partir de este momento llega Toda la información veraz Objetiva y documentada En agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad